Problemas comunes con el teléfono Honor Play 9A y cómo solucionarlos, segunda parte. Honor Play 9A descarga rápida de batería. ¿El Honor Play 9A tiene poca duración de batería? El rápido agotamiento de la batería de su dispositivo puede deberse a varios factores, desde una falla en el firmware de su teléfono o una aplicación hasta problemas de hardware como una batería agotada. Reparar la mala duración de la batería en Honor Play 9A. Brillo de la pantalla. El alto brillo de la pantalla es una de las principales causas de agotamiento de la batería. Si estás constantemente viendo vídeos o navegando por Internet, la pantalla consumirá mucha batería. Por lo tanto, debe verificar la configuración de brillo de la pantalla y reducirla si es necesario. La pantalla puede ajustar su brillo automáticamente. Para verificar el ajuste automático, vaya a Configuración Pantalla Brillo y Active Brillo Adaptable. Wi-Fi, Bluetooth y GPS. El uso de Wi-Fi, Bluetooth y GPS en su teléfono consume mucha energía de la batería. Esto se debe a que estas tres funciones consumen mucha energía. Además, muchas aplicaciones de su teléfono utilizan estas tres funciones para sincronizar y comunicarse con otros dispositivos. Cuando está habilitado en su teléfono, puede causar un agotamiento significativo de la batería. Por lo tanto, debes apagar estos tres dispositivos y encenderlos sólo cuando los necesites. Firmware con errores. Si acaba de actualizar el firmware de su Honor Play 9A, es posible que el nuevo software tenga algunos errores que hayan acortado la duración de la batería. Cuando los fabricantes lanzan una nueva actualización de Android, el nuevo Android a menudo se lanza sin corregir todos los errores. Estos errores se pueden solucionar actualizando el firmware o bajando a una versión anterior. Actualizar el firmware es fácil. Asegúrese de estar ejecutando el firmware más reciente disponible para su teléfono. Si la versión que está utilizando no es la última, debe actualizarla inmediatamente. Si no hay una actualización de firmware disponible, restablezca su teléfono a la configuración de fábrica. Si restablecer su teléfono no funciona, podría considerar cambiar a una versión de firmware anterior. Degradar el firmware es difícil. Por tanto, no te aconsejo que lo hagas tú mismo. Alternativamente, visite un centro de servicio autorizado. Batería vieja. Si su teléfono tiene dos años o más, puede que sea el momento de reemplazar la batería. Según Battery University, la capacidad de la batería disminuye hasta un 22% en el primer año de uso. Los problemas de batería comienzan a medida que su dispositivo envejece. Entonces, si su Honor Play 9A tiene dos años o más, probablemente sea hora de reemplazar la batería. También puedes reemplazar la batería tú mismo. Pero no es pan comido. Por tanto, te aconsejo que lo sustituyas por un centro de servicio autorizado. Aplicaciones. Al igual que el firmware, las aplicaciones instaladas en su teléfono pueden ser responsables del rápido agotamiento de la batería. Por eso te recomiendo que instales barra descargues aplicaciones únicamente desde Google Play Store. Desinstale cualquier aplicación de limpieza de basura, aplicación Rambo Oster, aplicación Battery Booster, aplicación Antivirus, aplicaciones Mod y otras aplicaciones similares. Estas aplicaciones no solo ralentizan tu teléfono. Incluso pueden hacer que se congele o se apague. Estas aplicaciones barra actividades consumen batería excesivamente. Juegos. Los juegos utilizan una gran cantidad de recursos del procesador. El procesador suele estar inactivo, pero está en pleno funcionamiento mientras se juega. Duplicar pantalla. El uso de la duplicación de pantalla puede agotar la batería muy rápidamente. Asegúrese de reflejar su pantalla cuando sea necesario si utiliza esta función. No reflejes toda la pantalla todo el tiempo. Alternativamente, puedes usar el modo portátil para reflejar solo la parte de la pantalla que estás usando. Si los consejos anteriores no funcionan, es posible que haya problemas de hardware distintos de la batería. Lleva tu teléfono al centro de servicio autorizado más cercano para un mejor diagnóstico. Problemas de red celular y datos móviles que no funcionan en Honor Play 9A. La red celular es la parte más importante de cualquier teléfono inteligente y si no funciona correctamente, se convierte en un verdadero dolor de cabeza para los usuarios. Muchos usuarios enfrentan problemas con la red celular en Honor Play 9A. Si usa su Honor Play 9A en una red celular débil, su teléfono no podrá mantener una conexión estable y es posible que no transfiera datos en absoluto. Esto puede causar problemas con los datos móviles y con la recepción de llamadas. Reparar red celular y datos móviles en Honor Play 9A. Comenzaré con las soluciones sencillas que funcionan la mayor parte del tiempo. Modo vuelo. Active y desactive el modo avión en su teléfono inteligente. Cuando el modo avión está activado, el teléfono se desconecta de la red celular, Wi-Fi y Bluetooth. Este simple encendido barra apagado soluciona la mayoría de las cosas en el mundo, por lo que también funciona aquí. Reanudar. Si el modo avión no funciona, reiniciar el teléfono es la siguiente mejor solución. Si eso no funciona bien, pase al siguiente consejo. Datos móviles agotados. Tenía que añadir este punto para nuestros lectores de la India. A diferencia del resto del mundo, los indios obtienen ancho de banda diario. Una vez que expira el ancho de banda diario, la velocidad tiene un límite de 64 kbps. Asegúrate de tener un plan de datos móviles activo. Asegúrate de no agotar tu ancho de banda diario. Vuelva a insertar la tarjeta SIM. A veces, funciona una solución simple como quitar y reinstalar la tarjeta SIM. Itinerancia. Abra la aplicación Configuración y active el Roaming de datos. Una vez que se activa el Roaming de datos, su teléfono restaurará la conexión a Internet en su dispositivo. Modo de red. El tipo de red preferido determina el modo de red en su dispositivo. Por ejemplo, la mayoría de los teléfonos tienen redes 2G, 3G, 4G y 5G. Si elige 5G y no hay una red 5G disponible en su ubicación, su teléfono no recibirá ninguna señal. Por eso recomiendo usar automático. Reiniciar configuración de la red. El nombre en sí explica bastante bien lo que hace. Siga los pasos a continuación para restablecer la configuración de red. Abra la aplicación Configuración en su Honor Play 9A. Desplácese hacia abajo y haga clic en Sistema. Taos sobre Opciones de reinicio. Pulsa en Restablecer Wi-Fi, Móvil y Bluetooth. Haga clic en Restablecer configuración. Si no puede encontrar opciones de reinicio, toque el botón de búsqueda en la aplicación Configuración y búsquelo. ¿Ninguna de las soluciones anteriores funcionó? Instale la tarjeta SIM en un teléfono diferente. Si este dispositivo recibe señal, significa que hay un problema con la ranura de la tarjeta SIM de su teléfono. Si no recibes ninguna señal, significa que tu tarjeta SIM está rota o hay un problema con la red celular en tu área. Comuníquese con su proveedor para obtener una nueva tarjeta SIM. Carga lenta en Honor Play 9A. Carga rápida en tu dispositivo Android. Carga rápida en tu dispositivo Android. ¿Tu Honor Play 9A se carga lentamente? Esto puede deberse a varios factores, como el cargador, el cable USB, el sobrecalentamiento y más. Arreglar la carga lenta en Honor Play 9A. Cargador incorrecto. Asegúrese de estar utilizando un cargador que sea compatible con su teléfono. Por ejemplo, a veces un teléfono se puede cargar a velocidades más rápidas utilizando un cargador rápido que con el cargador incluido. La carga rápida a menudo solo funciona con un cargador de la misma marca. Por ejemplo, recuerdo que el Oneplus Nord 2020 se puede cargar a 30W con el cargador en la caja, pero el cargador de 30W de mi no carga el Oneplus Nord a 30W. Comunicación inapropiada. ¿Qué pasa si estás usando un cargador de la misma marca y aún así no carga el dispositivo a alta velocidad? ¿O estaba cargando a altas velocidades y ahora no carga a altas velocidades? Bueno, ambos problemas pueden deberse a una conexión incorrecta. Entonces, primero asegúrese de que el cargador esté correctamente conectado al enchufe y que el cable USB que conecta el cargador y el teléfono esté correctamente conectado, completamente. Y no suelto. La mayoría de las veces, para que tu teléfono detecte que está conectado a un cargador rápido, es necesario que esté conectado a los cuatro contactos del cable USB. Si no se conecta a los cuatro, se cargará lentamente. Otra razón para la carga lenta es polvo en la toma de tu teléfono. Es muy común que el polvo se acumule dentro de la toma del teléfono y, cuando cargas el teléfono, el polvo atrapado en el interior impide una carga rápida. Como mencioné anteriormente, su teléfono debe estar conectado a los cuatro contactos del cable USB para una carga rápida. A veces, el polvo del teléfono, el cargador o el cable USB puede evitar que esto suceda. Puedes limpiarlo tú mismo, pero asegúrate de utilizar un material no conductor, como un palillo. El cable USB está defectuoso. Uno de los componentes más torturados es el cable. Los cables de los auriculares, los auriculares y los cables USB pasan por muchos giros, tensiones e inconvenientes. Por lo tanto, si tiene problemas de carga lenta con su Honor Play 9A, puede haber un problema con el cable USB. Los alambres de los cables USB a menudo se rompen y el daño no es visible debido a la cubierta del cable USB. Intente utilizar un cable diferente de su propiedad. También puedes pedir prestado a tus amigos. Si la carga se realiza correctamente, ha encontrado la causa. Compra un nuevo cable USB compatible con el cargador. Nota, como expliqué anteriormente en el caso del cargador rápido. Desafortunadamente, la carga rápida a menudo solo funciona con cables proporcionados por la marca. Por ejemplo, si usa un cargador Oneplus de 30W y un cable tipo C para cargar el Oneplus Nord, se cargará a velocidades normales, no utilizará la función de carga URAP. Cargador defectuoso. El cargador funciona o no funciona, por lo tanto, es poco probable que se produzca una carga lenta debido a un cargador medio muerto. Pero todo es posible con la electrónica. Por eso incluyo este punto. Pruebe con un cargador diferente para comprobar si el problema está resuelto. Alta temperatura. El sobrecalentamiento también es una de las razones habituales de la carga lenta. Todos los dispositivos se calientan ligeramente durante la carga esperada. Pero si su dispositivo se calienta mientras se carga, el software del teléfono reducirá la velocidad de carga para evitar que el teléfono se incendie. Consulte solucionar problemas de sobrecalentamiento de Honor Play 9A para obtener más información. Firmware con errores. Una de las razones de la carga lenta es que su teléfono puede tener firmware defectuoso. El firmware es una parte importante del teléfono, lo ejecuta todo. Por lo tanto, si el firmware es defectuoso, enfrentará problemas como una carga lenta. Los errores de firmware se solucionan mediante una actualización de firmware. Así que ve a Configuración y actualiza tu teléfono. Problemas relacionados con la aplicación con Honor Play 9A. Reparar aplicaciones que se abren lentamente en Honor Play 9A. No hay espacio de almacenamiento. La falta de espacio de almacenamiento libre en la memoria interna es la razón más común por la que las aplicaciones se abren lentamente en Honor Play 9A. Se recomienda mantener libre al menos el 40% de su espacio de almacenamiento interno. Puede liberar espacio de almacenamiento al Desinstale todas las aplicaciones instaladas no utilizadas. Eliminar medios antiguos de WhatsApp. Descargue y use versiones Lite de aplicaciones de Play Store. Si aún no puedes liberar espacio después de eliminar todo, el restablecimiento de fábrica es la última opción. Deficiencia de memoria. Otra razón por la que las aplicaciones en la nube de su teléfono tardan en abrirse es la falta de RAM libre para el sistema operativo. Puede desinstalar aplicaciones innecesarias y utilizar la versión Lite de las aplicaciones disponibles en Play Store. Solucione la falta de descarga de aplicaciones de Play Store en Honor Play 9A. Es un problema común no sólo en Honor Play 9A sino también en otros teléfonos inteligentes Android. Puede solucionar este problema al Modo Vuelo. Activa y desactiva el Modo Avión. Luego, cuando su teléfono se vuelve a conectar a la red, a menudo se resuelve el problema. Reanudar. Reinicie su teléfono e intente descargar aplicaciones nuevamente. Es una solución probada y funciona la mayor parte del tiempo. Borrar caché de Play Store. Si reiniciar no resuelve el problema, borrar el caché de Play Store solucionará el problema. Reparar aplicaciones o juegos que fallan repentinamente en Honor Play 9A. Chrome falla repentinamente en Honor Play 9A. Chrome falla con frecuencia. ¿Estás intentando utilizar una aplicación o jugar un juego, pero falla? Bueno, no te preocupes, te tengo cubierto. Pruebe lo siguiente para solucionar fallos repentinos de la aplicación. Actualizar. Si la aplicación está en Google Play Store, actualícela desde allí. Digamos que lo descargas de Internet, lo cual no recomiendo. Pero asumiré que sabes lo que estás haciendo y las consecuencias. Entonces te sugiero que pruebes diferentes versiones de la aplicación. Pruebe las tres últimas versiones. Borrar caché y datos de aplicaciones. Vaya a Configuración Aplicaciones. Elija la aplicación que no funciona. Luego borre su caché y borre los datos de la aplicación. Reinstalar. Si ninguno de los trucos mencionados funciona, puedes intentar reinstalar la aplicación. Si ninguno de los trucos soluciona el problema repentino de las aplicaciones en su Honor Play 9A, lo más probable es que la aplicación no sea compatible con su dispositivo. No.